Canelo 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 Está chiquita, chiquitita, pero surtidita Así está mi chaparrita Muy chiquitita, chiquitita, pero surtidita Así está mi chaparrita Muy chiquitita, chiquitita, pero surtidita Así está mi chaparrita Chiquitita, chiquitita, pero surtidita Así está mi chaparrita ¡Hola, blanco! ¡Ahora sí, canelo! Esta chiquita, chiquitita, pero surtidita Así está mi chaparrita Muy chiquitita, chiquitita, pero surtidita Así está mi chaparrita ¡Ay, suavito, mami, porque me rompo! ¡Ay, suavito, mami, porque me rompo! ¡Ay! 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 ¡Ay!